Estimados padres de familia, muy buenas tardes. El día de hoy veremos cómo ingresar al programa de educación a distancia PEAT. Para ingresar a este programa existen varias opciones. Tenemos ingresando a la página web del liceo, ingresando a la página del mismo PEAT o ingresando a Arlín de Aula Virtual del PEAT. En este caso veremos la opción más sencilla y más fácil para que el padre de familia pueda entrar al programa. Entramos al internet. En el buscador colocamos Liceo Montero y le damos clic en la primera opción que es nuestra página web. Y acá como ustedes pueden observar está el enlace o link del PEAT. Le damos un clic ahí y nos abre la página del sistema PEAT. Acá en nombre de usuario colocamos el DNI de nuestro hijo o hija. Que va a ser nuestro usuario. En la clave es el mismo DNI que al momento de ingresar usted tiene que cambiar. Acceder. Esperamos que cargue la página web. Una vez ingresado a la plataforma PEAT lo que haremos será actualizar nuestros datos y cambiar nuestra contraseña. Para eso nos dirigimos a la parte superior derecha sobre nuestro nombre y damos un clic y nos vamos a la opción perfil. Luego vamos a ir a la opción editar perfil. Y acá podemos cambiar nuestros datos. Si vemos que el correo que aparece no es el correcto lo podemos modificar. Y también podemos escribir una breve descripción de nosotros. Y también podemos subir una imagen la cual aparecerá en la parte superior derecha al costado de nuestro nombre. Y luego de hacer todos los cambios le damos en actualizar información personal. Ahora, si queremos cambiar nuestra contraseña lo que vamos a hacer es ir otra vez acá en el lado superior derecho, dar clic, perfil. Y esperamos que cargue la página y acá en el lado derecho aparece una tuerquita. Ahí le vamos a dar un clic y le vamos a la opción cambiar contraseña. Acá nos va a pedir que coloquemos la contraseña actual, la nueva contraseña, repetimos la nueva contraseña y guardamos los cambios. Hecho esto ya, la contraseña será cambiada. Al terminar de cambiar la contraseña nos vamos a dirigir a la página principal del PEGAT. Acá podemos visualizar todos los cursos que tiene el estudiante. Pero antes de entrar al curso lo que debemos de hacer es dirigirnos al manual del alumno. Que está en la parte superior izquierda. Manual del alumno, le damos un clic. Ingresamos. Y como ustedes pueden ver acá existe una guía del estudiante. El cual se debe de leer. Y hay varios video tutoriales que nos ayudarán a manejar el programa PEGAT. Muchas gracias.